Hola, hola, bienvenidos a Por Culpa de Eva. Hoy vengo con unos temas que a las mujeres nos importan mucho y el primero es cómo criar a nuestros hijos para que sean niños respetuosos. Creo que eso es un reto en los días de hoy, viendo cómo la crianza ha tornado, que ya no se puede regañar a los niños, que hay que hacer las cosas diferentes y de pronto estamos viendo un fenómeno en donde la mayoría de niños no son tan educados como estábamos acostumbrados en otras generaciones. Para ese tema, nosotras las mujeres siempre tenemos muchísimas dudas. Hay una invitada muy especial que es entrenadora de padres y se dedica a esto. Ella es Ana María Franco Villegas. Ana María, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación tan rica. Qué bueno estar aquí. Gracias por estar acá, Ana María. Y bueno, lo primero obviamente es hablar del tema de educar a los hijos hoy en día. Se ha vuelto casi que un reto. Entonces, si lo regañas mucho, entonces lo estás regañando mucho. Si das una palmada, ya una palmada no se puede dar. Y estamos viendo que la generación hoy en día, a los 13, 14, 15 años, en general, no todos, pero en general son niños groseros, niños irrespetuosos, niños que no tienen límites. ¿Cómo podemos cambiar eso, Ana María? Bueno, es que creo que en este momento estamos en una generación de trance. Pues antes nuestras generaciones educaban a punto de violencia y pues ya adquirimos los derechos humanos que permearon todas las esferas de la sociedad y se nos hace como mandatorio incluir estos derechos al interior de las casas. Entonces los papás ya saben que no se debería pelar, que no se debería amenazar, pero no saben cómo establecer límites claros a sus hijos. Y pues la crianza también implica una serie de límites, con respeto, ahora sí, pero límites en todo caso. Entonces estamos en esta generación de trance en donde no sabemos poner límites, donde nos encontramos como incapacitados para hacerlo, porque la única manera que conocíamos era la violencia y tenemos que aprender nuevas herramientas y nuevas maneras de relacionarnos con los niños para poderles decir, chico, hasta aquí llega tu voluntad, hasta aquí quieres hacer lo que tú quieres hacer, pero la sociedad no te permite ir más allá, ni atropellar al otro, ni respetarlo. Entonces digo yo que es duro estar en esta generación de trance en donde tenemos que convertir nuestros hogares en un campo de entrenamiento para la vida real. ¿Y qué pasa en la vida real? Pues que no podemos amenazar a nadie, pegarle a nadie, pero que sí existen líderes y personas que están por encima de nosotros y que nos dan como ciertos lineamientos para poder vivir en sociedad. Y eso que tú dices de la edad adulta es muy importante, porque ¿cuáles van a ser las consecuencias? Antes de regalar herramientas, quiero hablarle a las mamás de cuáles son estas consecuencias que podemos tener si un niño pasa a los 18, 19, se va de la casa y no ha tenido límites y no ha tenido la estructura necesaria para enfrentar el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener ese niño en su vida? Pues yo les digo mucho a los papás que nosotros somos creadores de habilidades de vida. Nosotros les metemos a los niños un equipaje necesario para que ellos puedan desarrollarse como adultos futuros y muchas veces no estamos muy conscientes de ellos, ¿cierto? Entonces les hacemos la vida muy cómoda al interior de nuestros hogares y no pensamos que ellos van a ser adultos, que van a requerir frustrarse, van a requerir normas, límites, escenarios en donde les digan que no. Entonces son niños que salen a la sociedad y son rechazados por la sociedad, son personas que no consiguen un trabajo, que los están despidiendo todo el tiempo de sus áreas laborales, son personas que cuentan con problemas muy grandes de relacionamiento, personas que no encajan y no son capaces de seguir como los lineamientos que la sociedad nos exige. ¿Cuáles son esas herramientas básicas que tiene que comenzar a establecer un papá, una mamá, una familia para comenzar los límites de respeto? Digamos, hablemos personas que tienen niños que ya están un poquito grandes, entre los 10, 12, 13 años. ¿Cuáles son esas herramientas más importantes que debemos adaptar en nuestros hogares? Bueno, yo creo que cada familia es un mundo y cada familia debe escoger conscientemente esas habilidades de vida, pero a lo largo de todos estos años en que he capacitado muchísimas familias, digamos que los principales serían el respeto, la independencia, la autonomía, la felicidad o el humor, ser familiares. Son como las características principales que todos queremos para nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? Que en el día a día brindamos pocas oportunidades para que los niños efectivamente puedan desarrollar esas habilidades. Entonces tenemos chicos de 10 años a los que les escogemos la ropa, les atamos los cordones porque estamos de afán, chicos que no les permitimos tener opciones a la mano, pero queremos futuros adultos súper independientes. Entonces ahí es donde yo les digo a los papás, hay que tener un campo de entrenamiento para esas habilidades que efectivamente queremos ver en ellos cuando sean adultos, porque si no les presentamos las oportunidades desde el día cero, desde que están pequeños, desde que están en nuestras casas, pues difícilmente van a llegar a ellos a esas habilidades cuando ellos sean adultos. Lo mismo el respeto, queremos niños que respeten a los demás, futuros adultos conscientes, pero a la hora de disciplinarlos, pues los disciplinamos mediante una pela, los callamos con un grito. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese resultado, cierto, si no lo entrenamos desde hoy? Entonces, desde los padres hay que, digamos que fomentar este tipo de habilidades y de comportamientos para que ellos de alguna manera repliquen lo que nosotros estamos haciendo con ellos y de esa manera obviamente tengan un desenvolvimiento apto en el futuro. Otra cosa, y es como mamás, siempre queremos que nuestros hijos desarrollen miles de habilidades, pero hay muchos niños que sienten, se sienten demasiado, digamos, ocupados, como llenos de cosas dentro de ellos, porque los estamos poniendo en muchas actividades. ¿Cómo escoger verdaderamente cuál es la actividad que le va a servir a mi hijo? Y obviamente no saturar los 100% de actividades, porque me imagino que los niños también necesitan su espacio para distraerse, ¿no? Total, hoy está comprobado que la aburrición es el terreno fértil de la creatividad, o sea, entre menos nosotros programemos a los niños, entre menos les tengamos una agenda apretada, ellos más van a obligarse a tener que crear, a lidiar con esa frustración de que no tenemos nada para hacer con ellos aparentemente, y ahora en el confinamiento sí que se nos hizo evidente que no podíamos tener un montón de actividades para ellos y de repente ellos se encuentran con un espacio de aburrición que luego, si nosotros no interferimos como adultos porque no somos sus recreacionistas, los niños son capaces de convertirlos en espacios de creatividad, ¿cierto? Lo que nos pasa hoy es que tenemos como un mito social de que tenemos que ser súper padres, súper madres, en donde tenemos que tener espacios productivos todo el tiempo, habilidades súper desarrolladas, y lo que pasa con eso es que les restamos como esa capacidad que tienen los niños de la creatividad, de la imaginación, de ocupar sus tiempos, de frustrarse incluso porque no encuentran qué hacer, y lo que estamos haciendo es negando esa habilidad futura que hay a la tolerancia, a la frustración, negando esa habilidad futura de qué pasa si alguien no me resuelve un problema, entonces, ¿qué haces? Y entonces la invitación es un poco como a soltar y a escoger únicamente esas actividades que nosotros vemos que nuestros hijos disfrutan, ¿sabes? Porque ya es suficiente con lo académico. Entonces, brindarles espacios de aburrición, brindarles espacios en donde ellos no tengan nada que hacer y sea su responsabilidad divertirse. Creo que has dejado muy claro puntos que para todos y para todas son muy importantes a la hora de la crianza, y lo que hablabas de la autonomía, lo que hablabas de la independencia, lo que hablabas del aburrimiento, y todas estas cosas que debemos estar haciendo día a día en nuestro hogar para crear adultos productivos y adultos felices, que creo que es la responsabilidad que todos los padres tenemos y queremos para nuestros hijos. Así que, bueno, yo los invito a que sigan a Ana María en todas sus redes, en todas partes, porque de verdad es una persona que trabaja mucho para enseñarnos cada día un poquito acerca de cómo criar mejor a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Ana María, por haber estado aquí en Por Culpa de Eva. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Acuérdense que me pueden encontrar en redes como arroba mamá con amor. Gracias. Gracias. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala. www.woodcox.us Llámanos. 786-449-2066 Woodcox Appliances Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida. Tu cabello refleja tu identidad. Habla por ti. Expresa lo que sientes. Tu cabello es parte de lo que eres. Cuídalo de manera natural y únete al movimiento Kaperline. Visita www.kaperlineusa.com o arroba Kaperline USA